¡Largaron el premio Tarsilia! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 4 estira a ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación viene corriendo el 5, por el lado interior de la pista gana terreno rápidamente el 3. Las competidoras han descontado los primeros metros de carrera, no hay variante, lo viene haciendo el 4 en la delantera. En su busca abierto el número 6, la tercera ubicación gana terreno abierto el 12. En la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 3, desde el fondo por dentro el número 1, más abierto lo viene haciendo el 15, por dentro el 5. Las competidoras se enfrentan a la señora indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes y lo hizo el 4, el 6, el camino en su busca abierto el 12, por dentro viene corriendo el 6 y el 1. Más atrás viene atropellando el 5, el larga carga lo viene haciendo la competidora número 9, descuenta ya los últimos 350 metros para el disco. No hay variante, lo viene haciendo el 4 en la delantera, en su busca abierto el 9, en larga carga lo viene haciendo abierto el 8. Descuenta los últimos 200 metros para el disco, el 4 enseña el camino en su busca abierto el 8, por dentro viene corriendo el 9. Último 100 metros para el disco, el 4 corre fácil en la vanguardia, amplia ventaja a la segunda ubicación, abierto el 8, el 9, el 2. Pocos metros para el disco, el 4 se impone con claras ventajas a la segunda ubicación, el 8, el 9, el 2. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!